Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y, bueno, precisamente como empezamos con este tema de los candidatos, tenemos en línea a la Diputada Nacional por el Frente Renovador, Mónica Litza. Ella es, además, directora de Proyectar, la Escuela de Gobierno y Política Pública del Frente Renovador. Integra, por supuesto, el Frente de Todos y, bueno, estamos en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Mónica? Luis Laujet, te habla. ¿Qué decís? Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Al contrario, al contrario a vos. Bueno, le estamos poniendo a la gente un poquito, hablé de más, mucho de más, hablé de Guadalupe Pedro, hablamos del Frente Renovador, después hablaremos de Junto para el Cambio, pero digamos, y de toda esta expectativa, varias cosas, por empezar. Se sigue trabajando desde los equipos técnicos del Frente Renovador, con el kirchnerismo, digamos así, con el Instituto Patria, con la gente de la UMED, en este entendimiento que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Nosotros lanzamos hace muy poquito, el 27 de abril, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, donde están representados los sectores que vos mencionabas, Luis. Estamos trabajando mucho y muy bien, además, nosotros desde el Frente Renovador tenemos nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, que es Proyectar. Exacto. A ver, trabajamos para fortalecer cada día el tema de la unidad. En el año 2019, cuando se formó el Frente de Todos, se hizo detrás de una consigna, que era todos, ¿no? Esa era la palabra, todos. Frente de todos, claro. La unidad era lo más importante en aquel momento, porque queríamos también no permitir cuatro años más de políticas neoliberales en Argentina, terminar con la era Macri de alguna manera, y nos juntamos precisamente en el Frente de Todos, detrás de esa consigna. Ahora, no alcanzó el tema de juntarnos nada más. Realmente nos faltó tiempo para desarrollar un programa que contemplara las distintas miradas, las diversidades en una coalición tan heterogénea como es el Frente de Todos, y después pasaron las cosas que pasaron en el mundo, y en la Argentina, la pandemia, la guerra con Ucrania, la sequía, que es tremendo, ¿no? Es el costo, el daño en la economía. Entonces, tenemos que aprender, Luis, de esos errores que por ahí no pudimos hacerlo, y trabajar, sí, ahora sí, para brindarle a la sociedad, al electorado, una opción competitiva, una opción que tenga que ver con políticas, con objetivos, con un modelo de país que todos queremos, y bueno, precisamente de eso se trata el trabajo que estamos haciendo en conjunto. Decime una cosa, el otro día en la entrevista con Pablo Dugan por C5N, la vicepresidenta de la Nación, habló de que, bueno, agarró una papa caliente, fue un elogio interesante respecto de lo que fue la decisión de Sergio Massa de aceptar el cargo de superministro de Economía, ¿no? En un, dándole jerarquía a un momento donde si no se mostró un cambio ahí, o un piso político, se podría venir todo abajo. Esto, ¿cómo cayó bien en ustedes? Ustedes tienen un congreso también el 10 de junio, el Congreso del Frente Renovador. A Massa, primero, dos puntos. Mañana está el acto de Cristina. ¿Sienten que Cristina va a seguir el apoyo a Sergio Massa? Y de golpe, Sergio, ¿va a ser candidato o está decidido o no todavía? Bueno, muchas preguntas. Muchas preguntas, ya lo sé. Estoy muy ansioso. Pregúntalo de a poquito. Decilo de a poquito, no te hagas problema. Bueno, voy a tratar de empezar por el comienzo sobre el tema de lo de la papa caliente, ¿no? Dale. Realmente, no sé si recordásemos un poco en memoria cómo estaba la Argentina al momento que se fue Guzmán, después pasó Batakis y tomó Massa la aposta. Argentina, es difícil hacer un análisis contrafáctico, ¿no? Pero la pregunta es qué hubiera pasado si Massa no hubiera estado estos meses al frente de la economía, porque la economía argentina, que si bien es compleja y ya venía muy dañada desde el comienzo de 2019 por el tema de la enorme deuda que había tomado el gobierno de Macri, y después cuando nosotros tomamos el gobierno con la promesa de ascender la economía, llegó la pandemia y ahí hubo que emitir un montón de un circulante de dinero para poder cumplir y sostener a las familias a través del IFE, a las empresas, a las pymes, a equipar los hospitales, comprar los respiradores, conseguir las vacunas, es decir, todo ese inmenso gasto con una economía prácticamente parada por el motivo de la pandemia. Entonces, eso trajo consecuencias en la política económica, en la economía, en la macroeconomía y en la micro. Y la verdad que Sergio toma esa responsabilidad en un momento donde veníamos de una disparada de los mercados impresionantes, donde había una corrida, donde no sabía cómo que iba a pasar al día siguiente. Y yo creo que el gran valor, el gran, si podemos decir, atributo de la gestión económica además es haber estabilizado y haber hecho crecer, porque la inflación que nos duele y que tiene un número que no nos gusta, es uno de los puntos de la economía, pero la economía está mostrando signos de crecimiento. Argentina está cambiando su matriz económica en pasar de ser un país agroexportador a ser un país exportador de energía. El tema de la energía es impresionante, desde el hidrógeno pasando por el litio y el vaca muerta, que tenemos el yacimiento impresionante de gas shale y oil shale, uno de los más grandes a nivel mundial, construyendo los gasoductos para poder exportar. Ya estamos exportando a Chile a través del gasoducto transandino, se va a exportar a Brasil y al mundo entero. Es decir, hay condiciones que se fueron acomodando y que dan un panorama muy alentador para la economía. Entonces yo creo que una de las cosas que mira también la vicepresidenta es el enorme esfuerzo que está haciendo Sergio, por eso ella nombró esa cualidad y esa virtud de no haberle sacado el cuerpo a este desafío, porque él se podría haber quedado presidiendo la Cámara de Diputados y esperando una asamblea legislativa tranquilamente. Y sin embargo, él lo aceptó y trabaja todos los días para darlo todo, para dar lo mejor de él y de su equipo, para lograr ese nivel de estabilidad. Por lo tanto, yo creo que esos son valores que se van a poner en juego al momento de decidir qué candidato... A ver, si nosotros tenemos un debate presidencial con la oposición, yo creo que Sergio está absolutamente, es uno de los más capacitados para dar ese debate, porque nos van a venir a apuntar al tema de la economía, de la inflación, etc. Todas esas cosas que Sergio las maneja muy, muy bien, yo creo que va a ser un gran candidato y un gran presidente si es que ganamos las elecciones. ¿Quién va a ser el candidato? No te lo puedo decir, Luis, sinceramente, porque yo no lo sé y creo que todavía la moneda, como dicen, está en el aire y creo que ojalá podamos ir a un candidato de síntesis, ¿no?, de unidad y nada, falta mucho y falta poco. En realidad faltan cuatro semanas para el cierre de listas, así que creo que antes de cuatro semanas vamos a tener de velado quién va a ser el candidato. ¿Y vos no esperás que mañana haga, yo no creo que diga un nombre, pero que haya un indicio, un perfil, una bajada de línea a la militancia de Cristina mañana en el acto de Plaza de Mayo? ¿No lo esperás mucho eso? La verdad que no lo sé. Conociendo a la Cristina un poco, ella acostumbra también a jugar con el efecto sorpresa, no sé, vamos a ir mañana a la clase y la vamos a escuchar, a ver qué dice. Y claro, todo es tan diverso y se espera tanto a último momento que cuando se habló de la generación diezmada, por supuesto que todo esto entiendo, entendeme, Mónica, tiene que ver con la interpretación que cada uno le da, es política y es lindo, es locurar y ver, pero cuando se habló de la generación diezmada también muchos apuntaron, por ejemplo la CTA enseguida apuntó a Guado de Pedro, y le dijo, bueno, vos vas a ser nuestro candidato. Parecía que también le daba un mensaje a Guado. Puede ser, es posible, bueno, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones. Guado sería un muy buen candidato. A ver, a nosotros del Frente Renovador creemos que Maza es un excelente candidato, él ya fue candidato a presidente, conoce el Estado como nadie, tiene contactos que son importantes para la Argentina a nivel internacional, los organismos multilateral y de crédito, tiene, bueno, surfió la ola tan difícil de la economía de estos meses, y yo creo que está súper capacitado, como también otros compañeros, así que... Bueno, ya se lanza, el lunes se lanza también a Agustín Rossi. Ah, sí, así, sí, así lo escuché. Sí, 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 también. Pero, ¿es cierto que, digamos, Sergio mantiene la postura de que quiere ser un candidato, y me parece válido, de golpe, decidido por todo el conjunto, y no iría a un aspaso? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, él nunca habla en primera persona, porque nunca se manifestó como candidato, pero sí él, y nosotros del Frente Renovador estamos convencidos que tiene que haber un candidato de unidad, porque, mira, Luis, el domingo a la noche, cuando las pantallas de la televisión marquen los resultados, el público no entiende en general, y no tiene por qué saberlo por ahí tan finito, que el aspaso es entre, la competencia es entre espacios, van a salir todos los candidatos de todos los espacios juntos, y va a salir primero Millet, y ponele como ejemplo, ¿no? No, no, dale, dale, sí. Bullrich, tercero, y corremos el riesgo de que los candidatos del Frente de Todos, al estar fragmentada la oferta, salgan terceros, cuartos, quintos, y eso va a tener un impacto muy grande en la economía, por ejemplo, al día siguiente cómo abren los mercados, y cómo llegamos con el gobierno hasta octubre, que es un estado de fragilidad que tiene nuestra economía, donde cualquier movimiento hace mover el mercado. Claro, es interesante lo que decís, porque, claro, en un apaso, la lectura vos decís que no va a ser por espacios, sino que, de golpe, Massa ganando la interna del Frente de Todos, puede quedar tercero en votos después de Millet o de Bullrich, vamos a poner claro. Exacto, exactamente. Y eso se puede interpretar como que salió tercero en la elección, cuando todavía la elección no ocurrió. Claro, el gobierno salió tercero, ¿te imaginás? Claro, sí, claro. Acá se está negociando, Massa se va ahora a China, a negociar con los BRICS, India, China, Brasil, está con el tema de los yuanes con China, de los reales con Brasil, el tema de cómo hacemos para fortalecer las reservas del Banco Central. En medio de esas negociaciones, que aparezcan esos resultados el domingo a la noche, realmente no sería la mejor noticia para nosotros que ocurriera eso. Por eso la idea de que sea un solo candidato. Massa no dice que tiene que ser él. Él habla de un solo candidato, ¿no? Decime una cosa. Porque también leí por ahí a alguien que dijo que él era extorsivo porque era él o nadie, y eso jamás lo manifestó Massa, nunca. Ah, va a aceptar lo que ocurra dentro del Frente de Todos. Esto es lo que vos decís. No, no, yo digo que cuando él dice que no es bueno para el gobierno fragmentar la competencia, no es que dice tengo que ser yo el candidato, ojo, él habla de que ojalá vayamos a una síntesis y a un candidato de consenso. Pero lo que te quiero decir es que si surgieran o siguieran las PASO y se realizaron las PASO, él se va a quedar en el espacio de Frente de Todos, decís vos o no. Mirá, nosotros estamos, mañana vamos a ir a Plaza de Mayo, somos militantes de la unidad y de la búsqueda de consensos. Después vamos a tener nuestro congreso el 10 de junio. Yo no puedo decir qué va a pasar el 10 de junio en el congreso porque estaría haciendo futurología, pero el mandato que tenemos nosotros es, Sergio creo que no va a concurrir mañana porque está viajando a Paraguay antes de ir a China, pero nosotros vamos a ir y nos sentimos parte absolutamente integrada del Frente de Todos. Así que vamos a trabajar por la búsqueda de consenso, por la búsqueda de una oferta electoral competitiva, por eso digo que pensamos que no tiene que estar fraccionada, y tenemos que pensar en la sostenibilidad del gobierno después del domingo a la noche de las PASO, como seguimos a la mañana del lunes, y por los meses que nos quedan adelante hasta octubre. Entonces dos cosas, sostenibilidad y competitividad. Claro, claro. Y después analizarán si, en caso de que hubiese elección, reitero, en PASO, si ustedes están de acuerdo con ese candidato. No, nosotros no estamos discutiendo eso ahora, Luis, no, para nada. No, no, no. Eso de que si es uno, es otro, si no, no. Esa no es una discusión que esté ahora en el Frente Renovador. Bien, 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 bien. Decime una cosita, y la relación con Máximo Kirchner sigue siendo una relación, porque, digamos, forma parte de este espacio de entendimiento, donde tiene una muy buena relación con Sergio Massa. Esto también lo hemos palpado de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, muy buena la relación con todos nosotros, porque él es diputado, igual que yo, compartimos la Cámara, compartimos reuniones, y la verdad que la convivencia es más que buena. El otro día estuvimos en una, precisamente nos juntamos en la presidencia de la Cámara de Diputados para la organización de la marcha del 25, y vino Máximo y estuvo con nosotros charlando y hablando, intercambiando opiniones, muy buena la relación. Sí, perfecto. Decime una cosita, y bueno, y en lo que tiene que ver con la economía, ¿encuentra respaldo hasta, Sergio se va a quedar hasta el final, digamos, como Ministro de Economía? Eso no te lo puedo decir, tenemos que sí, pero esto es así, esto es política, y bueno, si en algún momento... Él fue nombrado, Ministro, no es que se autoproclamó, él está ejerciendo un mandato, ¿no?, que en su momento le dio el Presidente de la Nación, que es el que él designa a sus ministros acá, el que hace la designación o la no designación de los ministros, es el Presidente, así que bueno, mientras tenga la confianza del Presidente y mientras él sienta que está cumpliendo con lo que se comprometió, va a seguir estando al frente del Ministerio de Economía, por supuesto. Claro, claro, claro. Bueno, pensabas que se iba a llegar a esta situación. A ver, el tema de definir sobre la fecha electoral o dejarlo llevar así, los de alguna manera silencios de Cristina y que después, bueno, ir llevando la cosa de a poco y hasta el final, a tu entender, como estrategia política del frente, ¿era positivo o esto se tendría que haber, este tema de unidad se tendría que haber hablado antes y zanjado antes? Hablo también de la relación del Presidente con Cristina, ¿no? También lo hablo y lo incluyo. ¿Vos cómo lo ves? No sé, no sé. Es difícil verlo si antes o después. Yo creo que, como te decía, tenemos tiempo. Tampoco están definidos los candidatos de la alianza opositora. Yo creo que son los tiempos que nos da la justicia electoral para debatir las candidaturas y estamos más que en tiempo, ¿no? Faltan todavía, falta un mes para la inscripción. Así que no, yo creo que lo importante es que se dé, ¿no? No importa si más temprano o justo en el final del momento de la inscripción. Lo importante es que nos demos estas conversaciones y se están dando entre nosotros. Dadas las características, y te lo pregunto precisamente por la característica, además, no es ser un candidato ni es ser un político agresivo, sino que es un político de consenso, de diálogo. ¿Te resulta raro esta manera, a mí sí, porque soy periodista hace mucho tiempo, pero digo, ¿te resulta raro esta manera de hacer política a través de la agresividad, a través de la falta de propuestas? Yo no sé si te parece lógico que existiera un candidato como Milley, por ejemplo, que surja de esta forma tan agresiva para dirimir cosas que se podrían solucionar con diálogos normales, con rivales, no con enemigos. ¿Cómo lo ves esta forma de hacer política que se llevó hoy? Yo creo que los candidatos no vienen de Marte, ¿no? Salen de la sociedad y él es un reflejo de una parte de la sociedad que le apoya las barbaridades que para mí, para vos, son barbaridades y que para mucha gente no. Y también entiendo que hay un enojo muy grande en la sociedad con la política y él está tratando de sintetizar a sus favores ese enojo y además creo que, como vos bien decís, estamos viviendo un momento de mucha agresión donde hay poca capacidad de escucha para las propuestas y que todo es muy rápido, es veloz, son títulos, son frases que en el fondo si las analizás no tienen contenido, propuestas vacías, porque él habla de dolarizar y realmente no explica qué va a hacer, entonces la gente no sabe si va a pasar de ganar 100.000 pesos a ganar 100.000 dólares. No, claro, eso sabés que lo escuché el otro día. La gente puede interpretar eso, es una locura, ¿no? Interpretar que es positivo porque va a ganar mucho más 100 dólares, ¿no? Es una locura, es una locura. Bueno, y aparte recién veía que, por supuesto que es una... Bueno, es una especulación pero viene de las fuentes de él que uno de quienes sería su candidato o su consultor económico, el de Milley, si fuera presidente en una segunda vuelta y toda esta historia que se podría generar sería Carlos Rodríguez, que es un hombre, un economista normal, bueno, liberal, pero digamos así, pero normal. Sí, que acompañó a Menem. Que acompañó a Menem en su momento, claro, pero digo, no se compadece a veces esa tragedia y ese descontrol que es su discurso con tener candidatos ahí, tener consultores que son, bueno, normales, qué sé yo. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Bueno, mañana tenemos el acto de Cristina en Plaza de Mayo. Una línea, ¿qué esperás de ese acto? Yo creo que va a ser muy movilizante, no solamente por la cantidad de gente que va a ser muchísima, sino desde el punto de vista que nos hacía falta también un encuentro así masivo entre compañeros, compañeras de distintas líneas y creo que también es una fecha muy importante para la Argentina, para la historia reciente de la Argentina, 20 años de que asumió Kirchner. Creo que él fue una bisagra en la política, ¿no? En este siglo, así que va a ser importante, muy importante. Bueno, Mónica, disculpá mi ansiedad y te abrumé con un montón de preguntas y de futurología, pero somos... ¿qué va a ser? Uno quiere saber, uno quiere saber todo. Bueno, Mónica, la verdad que te agradezco muchísimo la participación de trabajadores y empresarios, te agradezco... No, al contrario, gracias a vos, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Mónica Lizza, diputada del Frente Renovador, directora de Proyectar en la Escuela de Gobierno de Política de Públicas del Frente Renovador, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Gracias. Gracias.